traemos una racha en la cual no hemos podido conseguir los puntos fuera de casa es una racha que la venimos cargando desde el torneo pasado pero no nos quita el sueño no nos quita el sueño nosotros estamos preparados y trabajando semana con semana para ir a conseguir los puntos necesarios fuera de casa nos sentimos preparados, tenemos un gran equipo tenemos un gran entrenador el cual nos apoya y nos respalda al 100% y como te comento nosotros vamos con la ambición y con esa decisión de ir a conseguir los tres puntos, nuestros primeros tres puntos fuera de casa y también es una pena es una pena muy muy grande la lesión de nuestro compañero Gil Alcalá porque es un verdadero profesional es un jugador en el cual se ha mostrado cada fin de semana lo profesional y lo preparado que está y lo referente que es en el equipo también confío 100% en mis compañeros en los que vienen atrás en este caso en el señor Campa considero es un excelente portero también y nos sentimos muy muy seguros con él en el arco tanto como con Gil con él y pues ya pensando en el fin de semana en el viernes que hay que ir a sacar esos tres puntos a como de lugar considero que sí considero que sí el profe está en lo correcto tuvimos un retroceso notable a comparación del partido que habíamos hecho el fin de semana pasado contra el América donde nos tiramos un poco más para atrás donde no tuvimos la pelota como lo veníamos haciendo en donde dejamos de proponer hacia adelante pero bueno obviamente nosotros estamos conscientes de que el rival también cuenta el Puebla también viene haciendo un torneo de menos a más en donde cada jugador y en donde cada jugador perdón está haciendo su máximo esfuerzo tanto como ellos como nosotros es un equipo que necesita puntos al igual que nosotros en la porcentual estamos jugando dos torneos al igual que ellos entonces fue un partido muy cerrado fue un partido muy complicado para ambos equipos este y bueno tenemos que arreglar varias cositas varios detalles como lo son los últimos minutos que nos sacaron el partido pero estamos convencidos aquí lo importante es sacarlo positivo sacamos un punto importante que nos mantiene ahí entre entre la entre media tabla para arriba y estamos estamos conformes estamos completamente seguros de que el próximo fin de semana el viernes vamos a sacar puntos importantes porque nosotros estamos preparados estamos trabajando para para conseguir ese objetivo y como lo comentamos siempre nosotros pensamos siempre en el siguiente partido para nosotros es una final más estamos muy convencidos de que vamos a ir a sacar los tres puntos de allá es un partido muy muy importante para nosotros sí claro los comentarios en en el vestidor son más constructivos que de de echar culpas considero que los últimos dos partidos hemos dejado hemos dejado escapar puntos importantes si bien lo mencionas los últimos minutos son los que nos están costando un poco de de trabajo pero es algo que nos ocupa mucho también es algo que tenemos que estar entrenando que lo estamos haciendo y nada más te digo proponer más hacia adelante ser más protagonistas que es algo que nos ha estado haciendo falta y cuidar esos marcadores cuidar esos esos minutos que son tan importantes siempre hemos dicho que un minuto tiene 60 segundos entonces yo creo que los primeros cinco minutos y los últimos cinco minutos de los partidos son los más importantes eso siempre lo ha dicho grandes grandes entrenadores entonces trabajar en eso obviamente hemos estado trabajando en la semana con una carga de trabajo bastante importante y pensando en ir a proponer pensando en ir a darlo todo de nosotros cada uno de mis compañeros y cuidar esos pequeñitos detalles que nos están costando un poco si así como lo comentas nosotros estamos también de acuerdo que tenemos un gran equipo tenemos un equipo bastante sólido en el cual se genera mucho fútbol tenemos grandes nombres también en el en el equipo tenemos jugadores con mucha hambre tenemos jugadores bastante competitivos y la realidad es esa la realidad es esa que nos estamos de cierta forma comparando con el torneo pasado en donde nos estábamos prácticamente en los últimos lugares la mayoría del torneo ahorita nos mantenemos de mitad para arriba yo creo que es algo a resaltar pero yo creo que esos pequeños detalles son los que nos están costando los que te comentaban anteriormente probablemente proponer ser más protagonistas en cada partido creer creer que somos un gran equipo porque si lo somos y nos falta nos falta demostrarlo en la cancha cada partido por así decirlo es muy diferente tener ser protagonistas como te comento entonces pequeños detallitos pequeños detallitos son los que nos hacen falta que nos están costando puntos importantes pero te digo tenemos todas las de ganar estamos muy comprometidos y muy conscientes del papel que estamos haciendo y estamos a buena manera de a buen tiempo perdón y estamos a buen tiempo para para arreglar esos detalles que nos están costando y estamos a buen tiempo para para avanzar desde aquí del fin de semana y que mejor que sea con un equipo tan importante que tenemos entonces pensar en el viernes pensar en el viernes y sacarnos esa espinita que traemos de jugar de visitante y no conseguir puntos que nos pues Gracias por ver el video.